Se acerca el Día Internacional del Orgullo LGTBI tiktakers, y las calles y redes sociales se van tiñendo de arcoiris los colores de la bandera que representa este movimiento social. ¿Alguna vez os habéis preguntado por su significado o por qué se asocia con él? ¡Seguro que no os lo imagináis! El origen y uso de este diseño se remonta mucho más atrás. Ya en la cultura precolombina existía la huipala, un patrón cuadrangular de siete colores que se usaba en la ropa y complementos. La más antigua conservada tiene más de 3.000 años y actualmente representa a muchas etnias andinas. Durante la época moderna la bandera arcoiris se convirtió en un símbolo de diversidad, paz y progreso. Su elección se remonta al pasaje de la Biblia donde se cuenta que Dios creó el arcoiris para anunciarle a Noé que no habría más diluvios. Muchas culturas y grupos la fueron adoptando en diversos diseños, como la religión budista, la antigua república de China, la alianza cooperativa internacional o el movimiento pacifista. Los distintos colores representan la diversidad de corrientes, etnias o ideales que integran cada uno. Es el caso también de la bandera LGTBI que originalmente contaba con ocho colores. El rosa representaba la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el turquesa la magia o el arte, el azul la armonía y el morado violeta el espíritu. Su creador fue el diseñador y activista estadounidense Gilbert Baker. Se inspiró en la famosa canción Over the Rainbow, que interpretaba en la película el mago de Oz la actriz Judy Garland, uno de los iconos gays más populares. La bandera ondeó por primera vez en el Festival del Orgullo de San Francisco el 25 de junio de 1978. Pronto se popularizó como símbolo de las reivindicaciones, sobre todo tras el asesinato en noviembre de ese mismo año de Harvey Milk, primer hombre públicamente homosexual en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos. En la conmemoración del 25 aniversario de los disturbios de Stonewall, uno de los hitos del movimiento, se creó una bandera arcoiris de un kilómetro y medio de largo, que luego fue cortada y repartida en secciones que aún se siguen utilizando alrededor del mundo. ¿Os habéis fijado que sólo tenía seis colores? Fabricar la original de 8 era muy complejo, porque pocas factorías usan el rosa y el violeta. Así que se decidió reducirla a este diseño, que es el actual. Siempre se despliega con la franja roja en la parte superior o a la izquierda. Por un motivo, y es que al ponerla de esta manera los colores se ordenan de la misma forma que en el arcoiris de la naturaleza. A Tik y Atak, aparte de apoyar el movimiento, les encanta su diseño. Y vosotros tiktakers, ¿añadiríais algún color más a la bandera? ¿Qué representaría? ¡Contádnoslo en los comentarios!